20 Ganadora Llegas a los 20, Coqui Ay, yo dije que no Me salió tan bien que frenes Yo conté 20 Sí ¿Qué tiene? que tiene, que tiene, que tiene. ¿Qué tiene o qué tiene? Ah, qué tire. Le mandamos un beso a Coquieto que está viajando en tren en la ciudad porteña. No sé si nos estará escuchando. Le mando un beso a todos. Nacional y popular viajando en tren. está cortada la avenida libertad que tronque 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 que tronque tronque que se tire no 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 ahora estoy viendo el titular los chicos de los palmeros van a estar mañana en la persona de la temporada teatral digamos de Carlos Paz ustedes van a estar allí presentes vamos a estar en la fiesta nosotros muy bien no sé si llegamos a los palmeros porque está hay mucha mucha gente para la gente a las 20 horas más o menos en Carlos Paz luego está la alfombra roja de los artistas y luego creo que en la jodita en Kiobs si no me equivoco le mandamos un saludo a mi amigo Eduardo Jordano que creo que van a estar los palmeros los palmeros también también van a estar los palmeros nuevamente los van a exprimir los palmeros escuchame una cosita ustedes también van a estar participando en Luisa participando no con su obra por primera vez en Carlos Paz solitos por primera vez solitos por primera vez yo voy a estar los días lunes los días martes le mandamos un saludo a los chicos de Tango Corrupto y momento de marquesinas estamos viendo justo en televisión están colocando nuestras marquesinas les cuento ya en Luisa Teatro allí en el complejo del Casino Carlos Paz la nuestra la están pintando hoy le llevamos la casa de los aerosoles hoy le llevamos la casa de crayones si fue graficio ah los chicos de Vinales van a estar todos los miércoles en Luisa Teatro Concert allí en el complejo del Casino Carlos Paz va a ser como una peña moderna la gente se puede tomar un champancito una cervecita un fernesito y escucharlos por primera vez allí en vivo este trío maravilloso que viene en crecida y claro por supuesto acaban de grabar una canción con Coqui Ramírez por eso más arriba y hablando de canción claro hay una que me gustó ahí el título para la señorita Ticera como nuestro Joe en Carlos Paz Joe tiene un hilo conductor que es el amor nosotros nos basamos en el amor y en el desamor porque todas nuestras canciones siempre nos dejan nosotros por lo general siempre nos dejan amor que amor como pasa calle del amor también hablamos de que hizo uno por amor y vamos contando anécdotas esta canción por ejemplo la vamos a dedicar porque viene al tono por el amor por el desamor así que la vamos a dedicar a Camila Ticera para ella está en un momento muy solita y sola está con el corazón con agujerito sí bueno chicos somos todos oídos me rellenan el programa con una canción porque van a estar en el festival de guerra vamos a estar en el festival de la empanada como artista de relleno ¿qué? festival del dedo no se lo pierdan poneme la música el festival del cangur en salta también y cerramos en marzo con el festival del impotente en la dormida poneme la música que son mejores cantando que contando pero verás cuando estés muy sola solita y sola tú sufrirás cuando suplique tu amor orgullosa me mirabas y con desprecio y con desprecio jugabas con mi pobre corazón me apedile al creador que me plega y escuchara y al ver que tú no me amabas ya nada me controló pero verás pero verás cuando estés muy sola solita y sola tú sufrirás y ya verás cuando estés muy sola solita y sola tú llorarás tú llorarás la paleta y la paleta y la paleta y dale coqui ravine cuando suplique tu amor orgullosa me mirabas y con desprecio y con desprecio jugabas con mi pobre corazón me apedile al creador que me plega y escuchara y al ver que tú no me amabas ya nada me controló pero verás cuando estés muy sola solita y sola tú sufrirás y ya verás cuando estés muy sola solita y sola tú llorarás la vuelta la vuelta palma palma arriba abajo pero verás pero verás cuando estés muy sola solita y sola tú sufrirás y ya verás solita y sola tú llorarás solita y sola tú llorarás solita y sola tú llorarás finales por el día sí señores por el día aplauso imperdible imperdible los días miércoles la verdad que se van a derretir mucho una buena música ah a ver me puso un pedacito el libro está copado en un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno lo hace mover en el pueblo los llamaba negro José amigo negro José con mucho amor canto que al negro José que en el color de la noche sobre la piel el muy feliz canto piando dichoso es amigo negro José perdóname si te digo negro José eres diablo pero amigo negro José no mato sigo negro José yo te digo por qué sé por nuestro amor la tiraba cuando al bailar y el tambor y de tus ojos parece hablar y tu camisa de hablada quiere saltar amigo negro José perdóname perdóname si te digo negro José eres diablo pero amigo negro José tú no vas contigo negro José yo te digo yo te digo oíste la 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 en el pueblo lo llamaban negro José amigo 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 negro José Todos los miércoles de enero y febrero Luisa Teatro Concert, finales polvo ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho de matarte amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber si es llena mi sentimiento Deseo preguntarte qué has hecho en mí Y las palmas arriba, arriba, arriba ¿Cómo has hecho que te quieras ir? ¿Cómo has hecho, Camila? ¿Cómo has hecho de matarte amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Gracias a los chicos de la guitarra, batería Tenemos todos aquí en vivo A vivo Nos vamos a una pequeña pausa No te muevan que viene un super, super mega cierre Bad ojo el 19 a 20